El 30 de noviembre de 1995 comenzó la operación del Metro de Medellín. Ya llevamos 23 años juntando personas, conectando territorios y llevando calidad de vida a muchas personas que usan nuestros servicios de transporte. En este año 2018 continuamos ejecutando nuestro plan maestro, concretamente el plan rector de expansión, con nuevas líneas. Empezamos la construcción de la línea Apicacho, en la cual vamos ya en un 30% de avance del proyecto. Y estamos por terminar la línea de Miraflores, también de Metrocable, en donde estamos en un 96% de avance y esperamos ahora en enero empezar las pruebas operativas. Igualmente trajimos a la ciudad todos los 22 trenes para ampliar finalmente nuestra flota. Están todos operativos ya en Medellín, lo que nos permite tener una frecuencia de operación de cerca de 3 minutos. Y tenemos también 1.525 buses en las rutas integradas al Metro que ya pueden ser utilizados pagando con la tarjeta cívica personalizada. ¿Qué es el problema eléctrico técnico que tuvimos al principio del año 2018? Esto con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un estudio bastante profundo, técnico, que tuvimos que desarrollar con ellos y junto con un proveedor que nos hizo sistemas de medición específicos para poder solucionar este problema y mantener la confianza de nuestros viajeros en la calidad del servicio que ofrecemos. Reforzamos también este año nuestra inversión y nuestro trabajo en esos sistemas de movilidad sostenibles trayendo al país el primer bus articulado eléctrico, 100% eléctrico, que hemos estado probando ya durante cuatro meses con total éxito. De tal suerte que ya la alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de comprar una flota eléctrica de buses de alta capacidad, 55 buses por valor superior a los 79 mil millones de pesos. Hoy estamos transportando en esa red alrededor de 1 millón 200 mil pasajeros en día laboral, día típico laboral, lo que nos da alrededor de unos 300 millones de pasajeros al año. Y es básicamente por eso y por nuestra salud, por nuestra calidad de vida, que es importante utilizar los sistemas públicos de transporte con tecnologías limpias.